Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. Banda muy contento de estar con el maestro Luis Bayardo, ¿cómo estás señor? Gracias, muy bien, por fortuna muy bien, como siempre. Qué buena onda que está aquí con nosotros. Al contrario, qué buena onda de mía para estar con ustedes. Oye, platíquenos un poquito de cuál es el hecho que me va a interpretar, a vernos de su personaje, ¿se siente contento de estar aquí con nosotros? Me siento muy contento de estar en un programa como este, que es tan bien recibido por el público, que nos deja siempre algo en que pensar y como dice el dicho, hay de aquel que no quiera reconocer sus errores, porque entonces jamás podrá corregirlos. Olé, muy bien, ese no me lo sé. Olé, yo le... Sí, creo, creo que el personaje que estoy interpretando y empezamos a grabar tiene mucho que decirle al público, sobre todo ver que lo que se dice a veces no tiene un sentido como el que uno quisiera darle. Hay que tener en cuenta siempre nuestras palabras, porque a veces así como pueden servir, pueden destruir. Seamos precavidos con lo que decimos, sobre todo siempre ser creativos, positivos y siempre llevar un mensaje de esperanza, como lo hace este programa. Felicito a todo el equipo como ustedes y felicito a la productora, que además es una joven muy agradable. Todo el mundo que no la conocíamos decíamos, ¿cómo será una gente con muchos años encima? Y cuando vemos que es tan joven, dice uno, ¡qué joven tan valiosa tenemos aquí en nuestra empresa! La felicito. ¿Qué opina usted de los programas unitarios? Son muy buenos porque siempre nos dan el problema o la solución al problema y siempre tenemos una conclusión. Entonces creo yo que nos dan mucho en qué pensar y muchas soluciones a las cuales siempre hemos pensado que no tienen solución. Me gustan mucho los programas unitarios. Qué bueno que le gusten. Oye, platíguenos, ¿cuál es su personaje? ¿Cuál es el nombre de su personaje? No, no se los digo porque, pues este... Quiero que vean mejor la historia. Que se queden con las ganas. Que se queden con las ganas. Que vean la historia, les va a gustar. Estoy seguro que van a sacar una conclusión muy positiva. Ya verán. Muchas gracias, oiga. Y qué buena onda que aceptan dar la entrada y desfilar por el arranque de la cuarta temporada, como dice el dicho. Ay, estoy muy contento del arranque de esta nueva temporada. Y ojalá esta nueva temporada dure por lo menos otros 20 años. Muchas gracias. ¿Qué le parece, mi amigo? Sí, estaría buenísimo. ¿O 25? Sí, si se puede 30, 30. ¿Por qué no? Espero que lleguemos todos a esos 30 más. Porque además yo le digo a mi señora, voy a vivir un par de 40 años más. Y me dice, a ver, ¿con quién? ¿Conmigo no? ¿80 más? Dice, no. Así es de que yo sí pienso vivirlos. Ojalá, mi amor, te acuerdes de que sí pienso vivirlos y me los acompañes. Maestro, es un placer platicar con usted. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias. Gracias.